Bueno, hoy Dieta Casano, edición camisetas, edición coleccionistas, porque hoy os traigo tiendas donde comprar camisetas italianas auténticas, atentos porque hay joyas. Bueno, vamos allá. Una de las tiendas clásicas en todo esto de comprar camisetas del coleccionismo es Classic Football Shirts, pues hay joyas. Tienen una camiseta de la Roma de temporada 87-88 en buen estado, pero vale 400 libras. A ver si se puede ver. Tremendo, ¿no? Con la pulivarilla y el escudo del Lupeto. 300 libras. Bueno, quedó atrás ya la época del coleccionismo en internet hace 10-15 años cuando podías encontrar camisetas parecidas por mucho menos precio, pero bueno, o sea, el mercado es una burbuja ahora. El mercado de las camisetas hay una inflación tremenda. Tengo que decir de Classic Football Shirts, es uno de los básicos a la hora de buscar. Vamos con la segunda tienda. Esta igual la conocéis menos y para mí también es un básico. Son la gente de Cool Kids. Mira, aquí tenemos una camiseta por ejemplo de Batistuta en talla L de la época, si ves, Pulizia Toyota. Camiseta del año 99. Bueno, y si os vais al fútbol italiano más oscuro, pues también tienen, ¿no? Mira, el Vicenza. Yo tengo esta misma camiseta, pero en la versión home, en la versión casa. Y esta, bueno, es un poco locura, ¿no? De camiseta. Pero oye, si sois fans del calcio como yo, pues os puedo atraer. Lo mismo, si las ordenáis por temporada más antigua, pues aparecen auténticas barbaridades, ¿no? Mira, una camiseta de la Torres, de Sasari, el equipo de Cerdeña. Mira, aquí tenemos por ejemplo una sudadera de entrenamiento del Inter, que ahora estaría de actualidad, ¿no? Está el Inter intentando ahora cambiar el logotipo y la gente se está quejando porque el nuevo es, digamos, demasiado moderno y un poco impersonal. Y esta, sin embargo, tiene el logo que utilizó el Inter desde los 70 hasta mediados de los 80, ¿no? Con el Visione, con la Culebra, que seguramente es mi logo del Inter favorito. No es el más característico, pero a mí es el que más me gusta. Mira, una camiseta de la Samp, de los años de Mancini, ¿no? La pongo porque sé que es una de las más cotizadas, la de la Sampdoria. No me encanta a mí esta versión de la camiseta ASICS de la Sampdoria y me gustan mucho algunas anteriores con publicidad fonola, sin estos cordones tan excesivamente retros para mi gusto, pero bueno. Yo no tengo ninguna camiseta de la Samp porque me tira el Genoa, pero es verdad que es una de las joyas en cualquier colección de... Para alguien especialmente que ama el fútbol italiano, mira, esta camiseta al Verona es preciosa, con el logo de los dos Mastines y el Tricolore de Italia. Vintage Football Shirts es una gran tienda también. La Fiorentina, por ejemplo, que es un equipo siempre muy muy apreciado por los coleccionistas y mira, tienen esta away del 91. Esta camiseta que a mí me parece preciosa. Mira, Swartz, Roy Costa, Edmundo, lo poco que jugó Edmundo en Italia, un policía yo quería. Y Lotto de nuevo, ¿no? Inter, Juve, Lazio, Napoli. Esta camiseta es espectacular. Es la que llevaba la Roma en Champions el año que debutó Casano en la Roma, con Totti del Vecchio. Y luego café para los muy cafeteros, ¿no? Hay camisetas de todos los equipos del fútbol italiano. Es una web muy completa. Pues mira, tenemos camisetas del Brescia. Pues fíjate, esta es muy curiosa porque además normalmente la V del Brescia va en blanco y aquí lleva una especie de degradado. Esto me parece una camiseta preciosa. Mira, otra tienda. Luego os dejaré los enlaces abajo en la descripción. No cobro por todo esto, la verdad. Podría hacerlo con enlaces de Amazon y así me llevaría algo de referidos, pero bueno, la verdad que aquí hay buen material. En Classic Eleven. Classic Eleven es una tienda más centrada en las ligas, sobre todo británicas, pero aún así tienen cosas de Italia. Mira, qué maravilla. La época Luter Blizzet. La mítica camiseta NR del Milan, de lana. Una laneta, ¿no? Todavía no habían llegado los nuevos materiales a esa época. Y con publicidad cuore. Esto es una joya que vale 200 libras. Lazio, un equipo que todavía no hemos hablado, ¿no? Y seguro que hay joyas. Entonces, me encantaría tener esta camiseta. Esta es la tercera camiseta. Creo que es tercera, no sé si es tercera o segunda. Época de Polo Ascoen. Estas camisetas Umbro de la Lacho. Sin publicidad, en este caso. Entonces llevaba publicidad de Banca di Roma o de Casa de Resparmio de Roma. Y eran amarillas. Y es una camiseta muy recordada. Y bueno, qué decir de esta, ¿no? Banca di Roma. Muy parecidas a las del City en los años 90. También Umbro. Y por 80 libras, que me parece bastante... Un precio bastante adecuado para un coleccionista. Te puedes llevar esta Umbro de Lazio de los años 90 en talla así para gente delgada. Porque es una talla que yo creo que equivale... Es una talla de joven, de chaval, ¿no? Y equivale a una S de adulto. Más tiendas. Bueno, aquí esta es calidad, ¿eh? Vintage Sports Fashion. También es una tienda cara para coleccionistas, pero... Pero bueno... Ya digo que hay camisetas muy escogidas y merece la pena. Mira, esta tercera de la Juve. 119 euros. Y con una publicidad extraña, ¿no? Con la cocarda de haber ganado la Copa y también el Scudetto de haber ganado la Liga. Estas camisetas que se hicieron famosas en Europa. Cuando las llevaban Viali y Rabanelli, ¿no? Gente impresionante de la Juve. Y mira, si ordenamos por temporada, pues hay cosas muy clásicas, ¿no? Las camisetas famosas, camisetas de capa a finales de los 90 para la Juventus. Mira, esta del Inter es preciosa. Mira, con la publicidad clasica, ¿no? La sigla japonesa, Demisura, el Scudetto. Bueno, camisetas muy cotizadas. Parmalat, las primeras épocas del Parma. Bueno, ¿no? Aquí con... Este recuerdo, este diseño cuando lo veo me recuerda directamente a Esprilla y a Brolin. Con estas mangas tan características y la publicidad de Parmalat en la camiseta del Parma rompiendo con algo que a mí sí me gusta que lleva el Parma ahora, que es la cruz, ¿no? Me parecía siempre una pena que con Parmalat, una vez investigando, se perdiera la esencia del Parma, que es el equipo crochato, ¿no? Sin embargo, pues bueno... Por otro lado, si no llega a venir Parmalat, pues bueno, el Parma seguiría siendo un equipo de serie B como mucho y no tendría la historia que tiene. Muchísimas camisetas de los años 90 en esta tienda, sobre todo. Mira, esta de la Roma es preciosa. Los primeros años de Totti en la Roma, ¿eh? Con el Lupetto, Asics, el Horror Bacui en el diseño y, bueno, una camiseta muy recordada de la Roma, aunque no ganasen nunca con ella el Scudetto. Seguimos. Bueno, esta tienda de la que os voy a hablar ahora, ya digo, para los amantes del calcho años 80, años 90, puede ser interesante, ¿eh? Porque tienen, bueno, tienen joyas. Mira, estas son las camisetas de las que yo os hablaba de los años 80 de la Sampdoria, cuando eran un equipo, bueno, bastante menos conocido y un poco más quizá para el público británico porque ahí se fue a jugar Trevor Francis, gran jugador, y ahí se empezó a hacer conocida un poco la Sampdoria. Fueron los primeros tímidos intentos de la Sampdoria por hacerse un hueco en el fútbol italiano, que luego se lo harían a lo grande, ¿no? Con la llegada de Vial y de Mancini y de tantos otros. Y a mí esta me parece la camiseta más bonita de la historia de la Sampdoria. La Nicola Raculia con publicidad de Fonola y, bueno, esta textura de Lanita, esto que parece casi un mayo ciclista, que por cierto, la gente del Genoa se burla mucho de la Sampdoria en ese sentido, ¿no? Diciendo que tienen un mayo ciclista. Se burlan sin éxito porque la verdad que la Sampdoria es un equipo mucho más conocido que el Genoa fuera de Italia y es precisamente no solo por los éxitos que tuvieron en los 90, sino, bueno, por la camiseta única. Y aquí en esta tienda Classic Soccer Jersey hay una cosa muy interesante porque hacen reediciones de camisetas NR y no hay muchas y son caras incluso las reediciones. Y este es uno de los pocos sitios donde se pueden comprar. Y fijaros, la camiseta Quere que os enseñé antes original, aquí tiene una reedición que han sacado ahora por 179 libras. Es caro, pero vais a tener la máxima calidad porque los hace la propia marca que las hacía en su día, la NR. Y fijaros, la camiseta blanca de Mars de Maradona con el 10 a la espalda, son ediciones cuidadísimas. No son originales, pero son como las originales. Estas sí son como las originales, no son una réplica. Las Vuittonis rojas con la camiseta número 10, ya digo que van al detalle. Estas camisetas de, como digo, la Fiorentina, la clásica Vuittonis del Nápoles y seguramente sacarán más en el futuro. Se han limitado a esta serie de equipos, digamos, más conocidos, más emblemáticos, sobre todo para el comprador extranjero, pero sacarán más. O sea, que os recomiendo echarle un vistazo a Classic Soccer Jerseys. Lo de soccer me tira muchísimo para atrás, pero la verdad que luego tienen una buena tienda. Vamos con otra, NL. NL es un agente de Belfast, un chico de Belfast que tiene una tienda ahí en un mercado y es de los últimos en llegar, yo creo, a este mundillo del coleccionismo de camisetas. Lo que pasa es que el hombre ha entrado con fuerza y tiene muchísimas camisetas de un montón de ligas, no solo, bueno, por supuesto de la liga irlandesa, muchísimas del fútbol británico, del fútbol alemán, también del fútbol español, pero tiene una gran fijación por el fútbol italiano y en consecuencia tiene muchísimas camisetas bastante difíciles de conseguir y en este caso es una tienda muy recomendable porque es bastante económica. O sea, dentro de que vas a pagar caras las camisetas porque lo son, no son tan caras y no especula tanto como otros negocios. Pues mira, una camiseta del Piacencha año 95 por 55 libras en talla L. Yo aquí mi problema es que uso una talla S y ahí el mercado es un poco racano con las tallas más pequeñas, sin embargo encuentras muchas camisetas en tallas de la XL hacia arriba, ¿no? Esta camiseta ABM es preciosa, muy sencilla, clásica y solo vale 55 libras. Bueno, camisetas del Chesena, del Brescia y tiene una cosa muy curiosa en EL y es que el hombre tiene fijación o consigue lotes de camisetas del infrafútbol italiano. Entonces si sois un poco como yo, apasionados de esa mierda, pues aquí podéis encontrar cosas tremendas como una camiseta del Tolentino, una camiseta de la Nocherina, conmemorativa de los 100 años. Fijaos, equipos completamente amateurs, ¿no? La Pro Lugo. Yo no sé qué es la Pro Lugo. Evidentemente es un equipo de Lugo, que es un pueblo italiano, pero me parece la camiseta preciosa con la publicidad del concesionario Renault de Lugo, ¿no? Bueno, esto es una tienda italiana. La primera tienda italiana que muestro, ya digo que aguantad hasta el final del vídeo porque voy a sacar la tienda definitiva de las camisetas italianas, además con sede en Italia y con muchas camisetas, digamos, para los muy cafeteros, ¿no? Pero bueno, esta es italiana y también tiene cosas muy interesantes. Mira, camisetas del Verona, año 87-88, un poco después de ganar la liga, estas camisetas son preciosas, de Hummel, no me digáis que no, ¿no? Con el logo que ahora recupera, el escudo que ahora recupera al Verona con los dos mastines, quizá el escudo más agradecido para la iconografía del fútbol italiano, ¿no? La escalera, los dos mastines, bueno, el Verona es un equipo que en ese sentido tiene pocos rivales. Mira, una camiseta del Udinese de Oliver Bierhoff. Es tremendo, ¿eh? A ver si se puede poner en grande. 200 libras cuesta, con publicidad horrenda, por cierto, de Albatros. En mi vídeo sobre camisetas tengo una del Udinese bastante más bonita que esta. Me costó bastante más barata también. Es de una época similar, pero claro, no tiene el nombre y el número del mostrenco de Bierhoff que se infló a meter goles en el Udinese a la espalda, ¿no? Y ahora vamos a la última tienda. Yo esta tienda la considero el grial de las camisetas de fútbol italiana. Es la tienda que en Italia todo el mundo te va a decir que es la clásica para comprar malie, para comprar camisetas, y hay de todo. Y además sirven y bien, con rapidez y con eficacia, en el extranjero. Y es La Campionesa. El nombre ya es tremendo. La Campionesa. Y bueno, ya digo, sirven a Italia. Precios bastante normales, ¿no? En los envíos. Y bueno, camisetas de todo tipo. Mira, tienen las últimas del Venecia, que son camisetas muy cotizadas por los coleccionistas. Y luego ya los productos que te enseñan de primeras en la web te indican que es algo café para los muy cafeteros, ¿no? O sea, que tienen conocimiento del mercado de camisetas y vas a encontrar aquí cosas que de otra manera no harías, ¿no? Pues yo no sé qué equipo es Licata Calcio, pero aquí tienen una camiseta de Licata Calcio y si sé evidentemente quién es el Vicencha y tienen una. O del Treviso, ¿no? Treviso, ciudad de Sabrina Salerno, por ejemplo. Saludo a los amigos de Sabrina Socheta, que son los mejores equipos que hay ahora mismo en circulación. Y bueno, en La Campionesa hay de todo. No solo venden, por supuesto, camisetas de fútbol italiano, pero sí principalmente. Y es un buen sitio para comprar, aparte de las webs de los equipos, para comprar las camisetas actuales y luego también para ofertas, sobre todo. Pero mira, tienen las camisetas del Atalanta, las nuevas del Nápoles, Bolonia, Caleri. Bolonia tiene camisetas muy bonitas. Por cierto, Macron este año y en temporadas anteriores. Pues fíjate, te puedes comprar en oferta la primera camiseta del Bolonia, si te tira el Bolonia. Algunas más antiguas. Y ya digo, es un sitio muy bueno para comprar camisetas cuando se agota el stock en las webs de los equipos y luego para comprar camisetas de serie B, serie C, serie D, incluso de equipos de aficionados, de equipos semiprofesionales. Entonces, a mí me parece un sitio, para el amigo del fútbol italiano, para la gente que os gusta el fútbol italiano como los héroes de Takasano, me parece un sitio estupendo. Mira, camisetas de la Turris, que tiene uno de los mejores logos del fútbol italiano. Aquí están, son horrorosas, pero si os gusta el logo de la T con el baloncito de la Turris, pues aquí tenéis camisetas de este equipo. Fijaos, Messina, Gallipoli, camisetas del Abelino. Una camiseta que siempre he querido. Y fijaos, mira, tiene una reedición de una camiseta histórica del Abelino en los años 80. Una buena reproducción de la marca Davis. Alguno dirá que es un espanto. Bueno, la gente del Abelino, como ha estado poco en primera, le tiene un cariño tremendo a estas camisetas. Y fijaos, mira, Catania, Piacenca, Cesena, camisetas de la Ternana, el equipo de Ricardo Zampaña, eterno bomber de provincia, la ciudad Fabril ahí, ciudad de altos hornos y un equipo que ocasionalmente hace algo en el fútbol italiano, muy poco. Palermo, pues fijaos, tendrán las últimas camisetas del Palermo, ¿ves? Ahora que están por las inferiores del fútbol italiano, estas camisetas capa bonitas, con el nuevo logo del Palermo, pero que quedan completamente destrozadas por la publicidad. Camisetas del Bari, por ejemplo. Ya digo que aquí en la campionesa podéis encontrar, es un paraíso, ¿no? Del fetichista, de las camisetas de fútbol italiano, ¿no? Del Monza, de Monza de Berlusconi. Bueno, hay de todo tipo. Mira, la Salernitana, equipo que a mí me cae especialmente simpático. Vamos a ver qué tiene. Bueno, pues tienen las camisetas del centenario del año pasado. Esta camiseta la tengo yo sin publicidad, como os enseñé en mi último vídeo sobre camisetas. Y además, pues bueno, no solo, ¿no? Venden las de este año. Esta es la wey de la Salernitana de este año. Venden ropa también. Bueno, tienda muy, muy, muy recomendable para el amante del fútbol italiano menor. Y hasta aquí, bueno, nuestro repaso en Dieta Casano por las tiendas que yo utilizo habitualmente para echar un vistazo a las camisetas que hay disponibles y en determinadas ocasiones para comprar. Bueno, ya sabéis, os suscribís al canal para que esto siga creciendo. Y mientras tanto, solo me queda despedirme con lo de siempre. Con un forcha, saluti, bachoni, arrivederci, un forte, un boca, el lupo y a presto, pino.